y tú has leído isaías 53 una buena pregunta claro que sí he leído isaías 53 en castellano en inglés y en hebreo un delicioso el hebreo delicioso el hebreo ahora mi llamado está basado de isaías 52 versos 7 no sólo eso pero isaías 53 no está solito comienza en isaías 42 termina en isaías 61 que le llama las canciones del sirviente no es un texto solito tiene su contexto es importante leer el contexto en este vídeo traigo una pregunta importante que estoy llamando a los valientes que contesten porque en verdad el eterno está interesado en creyentes cardíacos esa gente que dice yo sentí bonito mi corazón el eterno le vale un cacahuate si tú sentiste bonito en el corazón el eterno quiere verdad ese es el punto así que estoy llamando a los valientes a los valientes precisamente estoy llamando ahorita a diego giguita que conteste a ver si es valiente a ver si es valiente diego giguita de un ministerio cristiano en florida y también tora para hoy una organización cristiana que se disfrazan de judíos de realistas como quieran llamarse llamándolo a ellos que contesten esta pregunta la pregunta es para la gente valiente no para los creyentes cardíacos es que me sentí bonito en el corazón vamos a ver la pregunta vamos a hablar de esa 53 y voy a traer la pregunta al tópico creo que es importante antes continuamos se olviden de hacerle me gusta el vídeo cuéntenme su historia en una cuento están viendo cómo le estamos ayudando suscríbase al canal al lado de todos suscríos una campanita hagan clic para que le contemos cuando los siguientes vídeos en este canal vengan cada me gusta cada comparte en tu grupo de facebook whatsapp ayuda y avanza la redención final también hermanos tenemos clases de hebreo gratis las tenemos un playlist para que comiencen las clases gratis de hebreo bíblico y tenemos clases de la biblia donde estudiamos los textos en hebreo los traducimos al castellano donde tú puedes participar en vivo a las 8 de la noche ore toronto en youtube y en facebook todos están invitados todos pueden hacer preguntas al tópico está abierto para todos suscríbase al canal vengan al estudio participen así que clic 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 ok diego y quita y ahora para hoy vamos a hablar un poquito de isaías 53 como dije este vídeo es para los valientes muy bien como dije isaías 53 no viene solito no viene solito comienza en esa 10 42 que vemos que dice israel mis sirvientes bien y termina de isaías 61 muy bien muy bien tomando en cuenta el contexto el sirviente es israel muy bien hay cristianos que dicen que es mesiánico hay cristianos que dicen que isaías 53 es mesiánico muy bien digamos que sí vamos a jugar un poquito de eso a usan el talmud que me da risa porque muchos cristianos dicen el talmud no lo toquen pero después lo toquen para su conveniencia muy bien donde habla el libro de sanedrín sobre mashiach ben yosef mashiach ben yosef mashiach hijo de yosef pero la idea es el sirviente sufriente es el idea y lo hace el talmud de isaías 53 no tengo problema con eso mashiach ben yosef dice la tradición judía el talmud que es un candidato mesiánico de la tribu de efraín de la tribu de efraín por ende no se trata de jesús porque jesús no viene de la tribu de efraín si lo ponemos literalmente leyéndolo como ellos lo quieren pintar no sólo eso pero el mesías de acuerdo al tanaj no viene de efraín la idea de mashiach yosef es una idea de parábola de parábola así que como que no como que están tratando de inyectar la idea que se trata de mesías obviamente una parábola no es real tiene un punto una parábola no tiene que ser real tiene su punto muy bien una pregunta importante sí que hacerle dentro de un segundito la estoy guardando la pregunta para preguntarle a diego y tita y tora para hoy así que la estoy bien yosef no es bíblico es de midrash y de acuerdo al rambam musés hijo de maimon que dice que en las leyes de los reyes dice que no debemos de estar contando como factual la historia las historias midrashicas y agadot de nuevo la misma idea haga de midrash vamos así por fácil así que no podemos contar como reales como bíblico la idea de midrashim son es fácil de entender una parábola no tiene que ser real tiene una idea pero no tiene que ser real especialmente que machia ben yosef el mesías sufriente es una idea tal módica midrashica no es factual machia ben yosef viene la tribu de fraim jesús no viene la tribu de fraim muy bien así que no se trata de eso ahora la pregunta que tengo para diego y tita es doble para que sepan y para tora para hoy uno leemos isaías 53 verso 10 que dice y el eterno lo decidió aplastar y enfermarlo y hacer su alma para restitución a para para restitución importante voy a repetir lo y el eterno decidió aplastarlo enfermarlo y hacer su alma como restitución muy bien y después que la gente no lee este pasaje y vamos a ver sus hijos vamos a ver sus hijos y va a prolongar sus días y el propósito de dios va a prosperar en su mano si se tratara de yeshu de jesús tampoco le aplica porque primero aquí no dice que lo mató dice que lo aplastó que le hizo sufrir básicamente tuvo el deseo de hacerlo sufrir ok y y la razón es para para exprimir por decirlo así el arrepentimiento muy bien ahora dice el pasaje que los cristianos no leen va a ver sus hijos va a ver sus hijos y él va a prolongar sus días porque no lo mató va a prolongar sus días y el propósito de dios va a prosperar en su mano pregunta jesús tuvo hijos jesús tuvo hijos y aquí se trata de hijos factuales no hijos espirituales como la gente habla no tuvo verdad que no no eso ni siquiera se casó inclusive jesús tenía prohibido casarse con otra israelita porque él es hijo de pecado producto de adulterio eso lo califica como un mam ser un bastardo bíblico y en la torá le prohíbe a un bastardo bíblico casarse con otro israelita normal por eso eso no se caso porque él era un bastardo bíblico cuál es la definición de un bastardo bíblico su mamá casada con su esposo jose salió embarazada de otro esa es la definición clásica de un bastardo bíblico miriam casada con joseph salió embarazada de otro ese niño es hijo de pecado ese niño es un mam ser así se le dice en hebreo y no es maldad no es por maldad esa es la clasificación bíblica de torá ahora la pregunta para para este diego y quita y para para tora para hoy como jesús recibe tribu porque para que sepan y pienso que ellos saben tal vez no pero que sí que el mesías de israel viene de la tribu de juta del lado paterno según de samuel capítulo 7 isaia 11 verso 1 isaia y génesis 49 verso 10 entonces como jesús podía convertirse en candidato mesiánico si él no cumplió lo más básico para ser candidato mesiánico me entienden si él no es descendiente del rey david del lado paterno mateo 1 16 hasta el final te lo dice que jesús no es hijo de jose y si existe en la historia del nuevo testamento un virgen y el virgen es jose no maría maría se leo parañada de otro así que la pregunta es cómo jesús cumple como mesías si él es producto de adulterio no mesías y la pregunta obviamente interesante es cómo explican si isaías 53 se tratara de jesús para argumentar cómo explican verso 10 él va a ver sus hijos va a prolongar sus días y el propósito de dios va a estar prosperado en sus manos ese es un alado porque el mesías de israel verdadero aunque este pasaje no es mesiánico se trata de la nación de israel y se haya 42 al comienzo la canción del sirviente pero digamos que sea mesiánico jesús no lo cumplió porque él es producto de adulterio él no tiene tribu de judá simplemente no lo tiene y el mesías de israel bíblicamente hablando ahí está es aquí el 46 es aquí el 48 donde habla del príncipe de israel que es el mesías que tiene hijos se casi tiene hijos eso yo no tengo problema que el mesías tenga mucho sexo con su esposo y tengo un chorro de hijos tengo un montón de hijos yo contento tener hijos es una misma de la tora es un mandamiento una cosa buena pero digamos por argumento que israel 53 se tratara del mesías de israel verdadero jesús tampoco cumplió eso porque jesús en lo más básico de todo diego y guita y tora para hoy lo más básico para alguien es ser candidato masiánico tiene que su papá ser descendiente de judá david y salomón y jesús no lo tiene jesús yeshua jamachia como quieran llamarle él no tiene tribu de nadie porque su mamá casada con jose salió preñada de otro jesús es hijo de pecado jesús yeshua jamachia es producto de pecado así que estoy llamando todos mis hermanos que se encuentren en tal movimiento que abandonen a jesús que abandonen a yeshu a Yeshúa, a Hamashia y regresen a la senda antigua el Eterno no está interesado en creyentes cardíacos está interesado en la gente que busca verdad, Diego Higuita Torah para hoy Dame en Abraham, Doctor Palacio y el que quiera es contestarlo que lo contesten, que sean valientes sean valientes, busquemos verdad juntos, no seamos creyentes cardíacos Isaías 53 si fuera mesiánico Jesús no lo cumplió, porque ni siquiera es candidato mesiánico porque es producto de adulterio hijo de pecado sin tribu, Jesús como quieran llamarle no tiene tribu, porque José no fue su papá, te lo dice en la Biblia cristiana busquemos la verdad el Eterno no quiere creyentes cardíacos, el quiere creyentes que creen en la verdad Shalom Aleichem, Koltur y y y y y Gracias.